Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es Bar Emprende. Terminamos la primera temporada, El Reveso de la Tribu, donde nuestros invitados les propusieron cambiar la manera de hacer negocios y de pensar en el futuro. Ya no pensar en el beneficio personal y en ganar dinero por ganar dinero, sino en ayudar a los demás para ayudarte tú. Solamente siendo equipo, siendo empáticos, siendo compasivos unos con otros, es que podemos salir adelante de esta crisis y de todas las que vienen en adelante. Esto es lo que propusimos en la primera temporada de Bar Emprende, donde tuvimos entrevistados increíbles que nos dejaron grandes lecciones. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Muchas gracias, Genaro, qué gusto. Muchas gracias, salud. Bienvenido. Salud. Amigos, salud. Salud. Por el gusto. Y por la salud de todo el mundo. Lección número uno, cortesía del chef Lalo García de Máximo Bistró. Las crisis son los peores momentos, pero también los mejores, porque nos obligan a cambiar y a sacar lo mejor que traemos dentro. Ya sabemos que es un momento mal para todo el mundo, pero la verdad es que justo en estos momentos también salen otros tipos de ideas, de negocios. Y la idea es esa. La idea es que tú como emprendedor, tú como una persona que quiere sobresalir, como alguien que quiere ayudar, que vea este momento para la necesidad de lo que falta en el mundo. Porque a partir de esto te enseña, aprendes a que puedes llegar al suelo y volver a subir. Y yo creo que lo peor que podemos hacer en este momento es tirar la toalla y decir que ya estuvo. Lección número dos, cortesía de Rodolfo Ramírez, fundador y CEO de Redbox Innovation. El futuro es híbrido, no solo digital. Para sacar adelante tu negocio tienes que combinar lo mejor de lo digital y de lo presencial. Algo que nos ha mostrado esta época es que el futuro es híbrido. Parecería hoy que todo va a ser digital y a distancia, pero no. Seguimos siendo humanos y el contacto físico o la cercanía, aunque no podamos tocarnos, tal cual, es indispensable. Entonces cualquier experiencia el día de mañana tiene que combinar estas dos dimensiones. Tú tienes que servirte del mundo digital para que las fricciones que existan las bajes. Lección número tres, cortesía de Juana Ramírez, fundadora de Grupo Zoin. El éxito no es más que tu propio concepto de felicidad y la felicidad la encuentras ayudando a los demás y dejando una huella positiva en todos. El éxito, esa cosa de la que hablamos de una forma incorrecta creo en el ecosistema emprendedor, el éxito no es otra cosa que tu definición personal de felicidad. Eso que quieres hacer todos los días, aunque no te paguen, lo harías aunque fuera gratis. Y felicidad es entonces trabajar para poder hacer cada día eso que amas y tratar de que con ese trabajo puedas mejorar la vida de otros y dejar huella en otros. De eso se trata, de eso, de eso es lo que, lo que significa honrar cada minuto que la vida te da. Lección número cuatro de Juliana Aguilar de Michael Page. Da gracias todos los días por estar vivo, por tener salud, porque con salud y con vida eres capaz de hacer cualquier cosa. Mira, yo creo que ante lo que estamos viviendo, aprendimos todos que lo importante realmente lo tenemos en casa. Y dar gracias todos los días, primero de que estamos sanos, de que tenemos un trabajo y ahora es cómo yo puedo ayudar a los demás. No desde el cliché, no desde, no, desde, a ver, yo soy bueno haciendo esto, yo te puedo ayudar a ti, si quieres, en esta cosa. Y punto número cinco de Gaby Ruiz, chef de Carmela y Sal. No te quejes por las crisis. Las crisis provocan la creatividad, sacan lo mejor de ti. Así que con las crisis crea, construye algo nuevo. La necesidad, saca lo mejor de uno y pues eso también fue algo que salió en pandemia. O sea, empecé a tener trabajo así, haciendo clases en cualquier plataforma. A mí me sirvió también para este proyecto de cocinar canciones, pues lo empecé a hacer por redes sociales y pues ya invitaba artistas. Lo que hicimos también fue sacar una línea de comida de casa, o sea, comida casera, comida de mamá, comida rica. La necesidad saca la creatividad, saca lo mejor de todos. Y tienes de dos. O te pones a llorar y a lamentarte, o ves las cosas buenas, te pones feliz y le das. Esta fue una increíble primer temporada de Bar Emprende. Los esperamos en la siguiente temporada, en la número dos, que se llama Abraza el Cambio. No se la pierdan. Y como siempre, los esperamos todos los jueves en este bar que nunca cierra. Salud. No, 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 no. Ay, me quiero echar un choro ahí raro. Pero es que me pagan por los bloopers. Si no hago bloopers. No, qué fondo, güey. No, así. ¿Quieres que...? Me van a divorciar, Jules. Es que saludo. Vez, que me va a pullsar. Música Jules